Vamos a ver un caso práctico. Es una mariposa nocturna que acude a alivar todas las noches estas flores de Don Diego. El Don Diego produce un néctar, la flor está cerrada de día y de noche nada más abrirse están cargadas de néctar. Aquí es donde las mariposas nocturnas aprovechan para alivar cuanto más mejor. Esta es una hiles lineata, es una migradora, es una mariposa que viene desde América, es decir, que llegó desde América y se ha instalado aquí. Es una gran migradora. Ahí veis en la foto general, en la foto del making, cómo se hizo, veis las flores del Don Diego que están pegadas a una valla de cipreses. Hay una barrera infrarroja sobre un monópode y en el suelo veis el reflector, en realidad lo he orientado hacia la cámara para que se vea, que es un reflector, un disco circular con unas lentes que reflejan el haz que emite el emisor. De forma que cuando un dedo, un lápiz o un insecto cruza esa barrera infrarroja, ese haz, se dispara a la foto. El fotógrafo no tiene por qué estar allí. Montamos la barrera, un poquito, un dedito por delante de la flor, de forma que cuando llega la mariposa corte el haz y empezamos a montar el resto de cosas. El cable lo enchofamos a la cámara, desde ese momento cada cosa que parte por adelante dispara a la foto. Pero saldrá oscura porque no tengo los flashes puestos y la foto va a ser de noche. Bueno, pongo el flash principal con un brazo articulado, una luz cenital. Acordaos que hablamos que la luz cenital es la luz más natural, que entendemos que es más natural. Es decir, que las sombras deben quedar por debajo de nosotros, no por encima de nosotros. Entonces he puesto una luz principal suave cenital, que es la que va a iluminar la escena. La mariposa por delante, la flor por delante. Después hay una luz de contra, que es el flash de en medio de los que están más cerca de nosotros. En ese trípode hay un flash que está vuelto hacia la escena. Ese sería el flash de contra, dispara hacia la cámara. Ese flash lo que está haciendo es perfilar la mariposa, perfilar la flor, perfilar la hoja verde. Ese es el flash de contra. Y luego hay dos flashes que vienen hacia nosotros, que lo que están haciendo es iluminar el fondo. Ese fondo que veis detrás de la foto, en la mariposa. Ese fondo verde y negro, que se ha dejado así, a cosa hecha, con esos huecos negros, para que se vea que es una foto nocturna, que es un animal nocturno, pues está iluminado ese fondo con esos dos flashes. Para que lo veáis desde otra perspectiva, el fondo no es un fondo, es un fondo natural. Pero vamos a partir de esto, el fondo natural son más cipreses. Y hay un flash de contra, dos flashes para el fondo, y una luz principal cenital suave con un difusor. Este es el esquema de luz. A la hora de elegir el flash, depende mucho de cada autor, pero yo lo que recomiendo y lo que veo que los que saben hacen es flashes económicos. El flash no tiene que hacer ninguna maravilla de nada. Tiene que tener una M, que significa manual, con una escala de potencias. Eso es el secreto de un flash. Tienen que ser robustos y fiables. Me acuerdo una vez que compré un flash de estos, bastante, bastante, bueno, de una marca de estas, de tercera o cuarta división, y al segundo día, cerrando la tapa de las pilas, me quedé con la tapa de las pilas en la mano. Hombre, yo tengo flashes que me han durado 14 años y todavía los estoy usando. Esto no debe suceder. Debemos elegir un equipo que no te fastidie una sesión, porque se ha roto una tapa de un lateral. Con la célula esclava incorporada, yo los prefiero, porque esa célula esclava es de muy alta calidad y puedo trabajar incluso con luz de sol, con esas células. Sin embargo, si la acoplo yo, si compro el accesorio, que lo venden, y se lo pongo al flash, cuando la luz ambiente sea muy alta, esa célula no va a detectar el destello del flash y no va a disparar las demás unidades. Y eso, en plena sesión, con cinco personas alrededor, una modelo subida en una palmera o no sé qué, pues crea mucho estrés. No disparan los flashes, pero el fotógrafo es usted, tendrá usted que buscar una solución. Pues o llevas cables y los conectas por cable, o está muy perdido. La radiofrecuencia pasa lo mismo. Si estás cerca de algún cuartel o de alguna zona portuaria donde hay inhibidores de frecuencia, tus flashes no van a disparar. Hay una pregunta. Sí, Santi Descanso pregunta. Sí, pregunta que cómo se puede calcular la potencia de sus flashes siendo de día. ¿La potencia de sus flashes? Sí, de los flashes que has... La exposición. La exposición, nos referimos. Es de la potencia. Vamos a ver qué puede haber querido significar Santi. Un saludo para Santi del Fotoclub de Ibiza. Bueno, vamos a ver. De día, la potencia de las flashes es la misma. Plena potencia, media potencia, un cuarto de potencia. Lo que puede suceder es que la luz ambiente sea tan intensa que el flash no pueda superarla. Es decir, es evidente que si yo voy a las 12 de la mañana del verano a la playa y disparo a plena potencia un flash a un sujeto, no puedo hacer el fondo oscuro, porque la intensidad lumínica es bestial. Puedo llegar como mucho, disparando a plena potencia y según a qué distancia, y según a qué ISO, y según a qué diafragma, puedo llegar a matizar las sombras, a aclarar las sombras, a sacar mucho detalle en las sombras. Y a veces, ligeramente, si estoy muy cerca del sujeto, podré superar ligeramente la luz ambiente. Podré subexponer un poquito el fondo, que le da mucha viveza a las fotografías, porque está resaltando mucho el sujeto que está cerca. Pero esto no afecta a nada de lo que estamos explicando. Es decir, es modo manual y escalas de potencia. ¿Cuánta luz? Pues miras el resultado. Uf, las sombras no han quedado muy aclaradas. Pues claro, estás un 16 de potencia y con tanta luz no se nota el flash. Sube a media potencia. Mira, ya empiezo a matizarlas. Todavía me gustaría que las sombras se aclararan más. Tienes la opción de la plena potencia, o acercarte un poco más al sujeto, o abrir un poco el diafragma. De nuevo, repito que el flash simplemente aporta luz. Aquí veis, de nuevo, una cámara Canon enchufada en flash Nikon, como podría ser Olympus, como podría ser Pentax, como podría ser Sigma, como podría ser Sumpac, como podría ser Meth. Da igual. a una escala de potencia, va a tirar una potencia de su número guía fija, que es lo que necesita un fotógrafo. Normalmente los flashes de mano tienen una potencia de entre 45 y 52 de número guía. Ahora veremos qué es esto del número guía. Los de estudio, yo recomiendo que sean por lo menos de 500 vatios. Si vais a trabajar en estudio, los de 200 vatios se quedan un poquito cortos, para según qué cosas, y os obligará a subir ISO. Entonces, mejor ir sobrados de luz, pues un flash con 1200 vatios, 2000 vatios sería perfecto. Como el presupuesto es el presupuesto, pues bueno, con 500 vatios ya nos podemos arreglar. Manejables y robustos, fundamental. Versátiles, que tengan estos modos de disparo, mejor con célula síncron incorporada. El cabezal zoom tiene un rango de ajuste, normalmente va entre 24 y 105 milímetros, algunos flashes es 24 y 90 milímetros, pero llevan una tarjetita, un difusor, un plástico granulado, que lo que hace es que abre más el ángulo, de forma que si me compro un 14 milímetros, ese viñeteado de luz que se produciría, porque el flash no me cubre toda la cobertura del objetivo, sí me la va a cubrir. Pero ese difusor no me está dando luz suave, no está aumentando la superficie del flash, no, la está abriendo, la está abriendo. No funciona igual que una ventana de luz, no, me da más cobertura. Es cierto que en interiores, pues si tengo una pared cerca y la luz se abre más, me va a rebotar más, la sensación va a ser de que es un poco más envolvente, un poco más suave, pero en exteriores va a ser decepcionante. Tanto esto, como el light sphere, como todos estos cacharritos que en el interior abren la luz, la rebotan en todas partes, en exteriores no hay donde rebotarla y la superficie del cacharrito es esta. Y esto es luz dura para un sujeto que se tenga un tamaño como una persona. Entonces, en el cabezal también tengo la tarjeta blanca que yo os he explicado para qué es. Cuando rebotamos, cuando viene la luz cenital, esa tarjeta blanca me aclara sombras de la cara. Y luego los flashes de estudio es bueno que tengan luz demodelado. Es una luz continua que está, digamos que en conexión con la potencia del flash y si tú le das más luz, también estás dándole más potencia al flash. Entonces, tú ves, ves directamente con luz continua el efecto que va a tener la luz en el sujeto. Entonces, ves si la contra no perfila bien y tiene que tener más potencia, si el flash principal está creando bastante volumen o el sujeto debe ser adelantado o atrasado o hay demasiadas sombras en el conjunto. Entonces, para eso está bien la luz demodelado para aprender, para empezar. Pero luego en realidad no es necesario. El cabezal es bueno que sea basculante, orientable, porque muchas veces hay que encarar la célula esclava hacia el sujeto, pero el sujeto queda en el borde de la escena. Entonces, el cabezal debe iluminar hacia allá, pero la célula debe medir aquí. Entonces, es bueno que el cabezal sea bastante basculante y bastante orientable. En flashes de estudio, bueno, pues normalmente es la rótula que sustenta el flash la que tiene todas estas posibilidades. Sobre las baterías, bueno, hay baterías dry fit que dan mucha economía, perdón, mucha autonomía y mucha rapidez, pero las pilas recargables son una buena opción. Son medioambientalmente interesantes y además admiten mucha carga y dan mucha potencia al flash. Bueno, dan la potencia en menos tiempo al flash, es decir, cargan el condensador en menos tiempo. El tiempo de reciclaje del flash se reduce. Si con pilas salinas normales o alcalinas estamos hablando de 5 o 6 segundos con unas pilas recargables de estas más o menos nuevas que hay que tienen una alta capacidad de 2.860.000 amperios para arriba, veremos que se carga en mucho menos tiempo. Y luego la autonomía. Si vamos a hacer una sesión, pues qué menos que tener 100 disparos a plena potencia del flash. Si no, vamos a tener que andar cambiando pilas. Si estamos solos y es un bodegón no pasa nada, pero si es una producción y hay 4 personas esperando, 5 personas esperando, modelos que tienen que desfilar, pues no puedes parar muchas veces en lo que está sucediendo. Para flashes de estudio en exteriores es muy recomendable tener un mini generador silencioso con un carrito de transporte, te lo llevas allí. Todo lo que estamos pensando siempre es cómo innovar en la fotografía. Y muchas veces innovar significa aplicar la técnica donde otros no la han aplicado. Si nos llevamos al campo todo un equipo de estudio y esperamos que llegue la puesta de sol y estamos iluminando la escena, bueno, pues vamos a tener un resultado distinto desde luego. Luego además para tomas de acción, para tomas en las que voy a disparar una secuencia de fotos de 8 o de 9, debo conocer muy bien cómo van las potencias parciales. Con un flash, entre tele o un automático yo no sé cuántos disparos voy a poder hacer. A lo mejor antes de disparo ya no puedo seguir. En manual sí. En manual un cuarto de potencia vas a poder tirar cuatro. A partir de un octavo de potencia las pilas van recargando, de forma podrías tirar 12 o 14 fotos. A un 64 de potencia tú puedes poner un motor de 10 fotos por segundo que seguramente sea la cámara antes la que deje de poder disparar antes que el flash de cargar. Vamos a estudiar otro esquema de luz. Esta de veces es un autillo, una ave nocturna y la vamos a trabajar en estudio porque para estas visiones como os decía en otros casos que hemos visto rapaces nocturnas cruces, pues la visión del fotógrafo no debe molestar a una ave silvestre. Yo creo que ir de noche a un lugar que es un posadero frecuente de un animal a darle un susto con los flashes porque has tenido una visión. Bueno, pues si hay un sitio donde vas el animalito se pone y a los 5 minutos se ha acabado puede ser una opción. Siempre que seas honesto y digas cómo lo has obtenido. Bueno, ahí veis la foto. Si queréis pasamos a la siguiente para que la veáis más grande. Este es el resultado que yo buscaba. Es una columna muy antigua con una inscripción que se está borrando con el tiempo 1900. Parece que ponga 6 del 1 de 1900. Se adivina el nombre, se lee el nombre. Las flores, por supuesto, las ha puesto el fotógrafo. Las flores acordes, no secas, atadas con un esparto, en fin. Bueno, por un equipo. Esto lo hicimos un equipo de personas. El fondo es un fondo, una tela negra, oscura, que está como 2 metros por detrás del sujeto. Cuanto más lejos, mejor. Menos brillos, menos detalles en la tela. Y hay un flash principal que es el que ilumina el autillo desde la derecha con un difusor. Una luz más o menos envolvente para que la luz sea suavecita, degrade por el ala del animalito y justo donde la espalda se va a fundir con el fondo, donde sería negra la sombra, hemos puesto la luz de recorte de perfilado para que se sepa dónde acaba el animal y se vea que es un animalito esbelto recortado sobre el fondo negro. Normalmente tenemos que tener varios flashes. Es bueno, como decía al principio, tres, cuatro flashes me dan una gran independencia a la hora de trabajar. Puedo iluminar fondo, sujeto, sujeto con contra, sujeto perfilado, varios esquemas de luz, luces, este flash más potente y este más rebajado batizando sombras. Puedo tener muchas, muchas posibilidades. que yo que vosotros me plantearía tener dos, tres unidades económicas, lo más económico que encontréis. De cualquier marca siempre que tenga modo manual. La forma de sincronizarlos para mí, si es una producción que va a llevar tiempo, es decir, que va a estar allí el set dos o tres días, casi prefiero enchufarlos por cable. Si es en exteriores, el cable nunca falla. Están conectados por un cable, y tú cuando disparas el cable transmite la señal a todos y disparan todos y no hay problema. Si estoy en interiores, en atmósferas más controladas donde sé que no va a llover, sé que no va a cambiar los condiciones de luz, sé que no va a pasar nada de nada, bueno, pues suelo trabajar con los flashes inalámbricos, pero no por radiofrecuencia sino por destello. Es decir, llevan una célula incorporada al propio flash o se lo podéis comprar como accesorio, una célula esclava, los flashes míos lo llevan, entonces cada vez que yo disparo, todos se excitan, todos disparan a la vez. Cada disparo de flash excita a 5 o 6 flashes y da en el esquema de luz. Cómodo porque nadie se enroda con los cables, normalmente se trabaja en equipo de 3 o 4 personas y habría más accidentes si hubieran cables por el medio. En la naturaleza igual, si pasa un zorro y se enreda con un cable pues va más o menos un cisco allí. Es mejor este sistema, que no haya nada en el suelo donde nadie se pueda enredar. Entonces, el flash de cámara lo que se hace es que se pone una potencia bajísima, pues un 128V, la mínima, porque la única función que tiene que es cómoda es que su destello excita a las demás. Solamente ese destello, ¡pam! hace que todos disparen. A la escena no le afecta porque esa potencia tan baja, los demás están a cuarto de potencia, media potencia, esta luz no se nota ni se ve. O bien incluso podemos desviarlo, desviarlo a una de las unidades que es la que va a iluminar ya la escena. Bueno, también se puede hacer así. Y luego sí que recomiendo que haya un flash de la marca para el modo alta velocidad. Aquellas fotos que vimos que si pasa un buitre volando, si tengo un flash de la marca, yo puedo pasar de la velocidad de sincronización que normalmente es un 200V de segundo o un 250V de segundo puedo pasar a un milagro, un dos milagro, un cuatro milagro de segundo. El flash no va a alcanzar tan lejos pero para eso tengo el teleflash. Puedo concentrar la luz muy puntualmente y en el caso de una ave que está volando pues puedo hacer esto. Es como hice las fotos aquellas de las gaviotas de aquella sesión que nos fuimos a hacer gaviotas en vuelo, llaves en vuelo para configurar la cámara. Bueno, pues esas barrigas, esas partes ventrales de las aves que hubieran quedado en sombra han sido aclaradas con un flash. El plumaje se ve brillante, blanco, limpio. Bueno, pues estos flashes la única diferencia con los otros es que permiten sincronizar unas velocidades de obturación más altas. Entonces, uno por lo menos sí deberíamos tener.